Sebastián Yatra muestra cómo son los Oscars detrás del escenario y la gala. Muy buenas a todos, mi nombre es Karto. Mienda se prepara para cantar dos oruguitas este fin de semana en los Oscars. Sebastián Yatra no ha parado de mencionar así su gran emoción de participar en esta gran gala. Parece cantar el tema de Encanto, dos oruguitas, ya que a través de redes sociales, sobre todo específicamente en stories de Instagram, el cantante compartiría su gran emoción al recibir la noticia que cantará en el escenario de los Oscars, dos oruguitas totalmente en español. Un hecho que de por sí es histórico, ya que nunca antes una canción en español había alcanzado los Oscars en este mismo sentido, siendo esta la primera vez. Sin embargo, eso no sería todo, ya que es un par de horas más tarde, el cantante compartiría a través de stories de Instagram, el detrás de escenas de los Oscars, y aunque si bien no compartió demasiado, se pudo ver un poco detrás de escenas de dichos premios. Se pueden ver bastantes manteles y mantas exactamente en color vino, y una gran estatuilla de los Oscars detrás de él. Mientras que bajando las escaleras, encontramos unas especies de póster, por lo cual al girar a la izquierda, se puede apreciar que estaban en el estacionamiento exactamente del teatro donde se presentarán los Oscars en esta misma edición. Para finalmente la segunda story, compartir la carta de invitación que darían los Oscars, la cual está en el mismo color vino, pero esta vez con letras doradas. Cabe destacar que el cantante no compartió exactamente el mensaje que contenía aquella carta, ni mucho menos la invitación para acceder al mismo recinto. Y es que sin duda alguna, el hecho de que Sebastián Yatra cante dos orillitas en los Oscars, significa un paso bastante gigante en la industria musical, como también cinematográfica. Y para Sebastián Yatra todavía lo es más, puesto que para él desde siempre había sido un sueño cantar para Disney, sin imaginarse que cuándo lo lograría, ser nominado de misma cuenta en los Oscars, como también cantar en la misma edición, una noticia que miles de artistas quisieran tener. Sin embargo, tristemente no todos pueden llegar a alcanzar, pero por fortuna Sebastián Yatra sí lo alcanzó. De la misma manera, los productores de la ceremonia anunciaron el jueves que por la tarde, que la canción no se habla de Bruno, también se interpretaba por primera vez en vivo, en la ceremonia del domingo. Pese a no haber sido nominada en la mejor canción original, a comparación de dos orillitas, la cantarán los miembros de la lengua en inglés, Adasa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero. Sin embargo, para sorprender a más de una persona, serán acompañados por esteques de la música latina como Becky G y Luis Fonsi. Sin duda alguna, esta edición de los Oscars promete ser bastante importante, ya que por su parte Sebastián Yatra compartiría el viernes a The Association Press de Los Ángeles. Es enorme, súper bonito para nuestra cultura, porque es además una canción que se volvió un fenómeno en las redes sociales y de la radio y todo. Estoy muy feliz de que Luis y Becky van a participar ahí, y espero también ver a mis colegas colombianos sobre la tarima, los que han sido parte de esta película, Siendo que tendré los pelos de punta en toda la presentación, agregaría Sebastián Yatra. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra y saber constantemente qué pasa con él, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa con él. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.